Música 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 Ahí estaba mirando, ni... ¡Mira, vale! ¡Salde, madre! ¡Salde, madre! ¡Tú está abajo! ¡Llega, señorita! ¡Llega, ladrón! ¡Llega, ladrón! ¡Llega, ladrón! ¡Llega, ladrón! ¡Largo, marco! ¡Llega, ladrón! ¡Llega, ladrón! ¡Llega, ladrón! ¡Bien! ¡Llega, ladrón! ¡Llegado, perrón! Ya lo have' ¡Pasito! ¡Llega, ladrón! ¡Mena, ladrón! ¡Salde, salde! ¡Sálcr culture, madrón! ¡Gol y gol! ¡Gol y gol! ¡FAKEN! 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 ¡Mierda! 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 ¡Bien. ¡Mierda! 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 ¡Vamos allá! ¡Gol!